Las acciones dirigidas al control de la infección y sus consecuencias han mostrado efectividad con el empleo de fórmulas de tratamiento que combinan antibióticos de última generación contra microorganismos específicos en correspondencia con los resultados de los estudios microbiológicos que se realizan. Igualmente se planen esquemas de tratamiento con medicamentos modernos que han permitido modular la respuesta inflamatoria sistémica atenuando los efectos de determinadas sustancias que causan daño a nivel de los diferentes órganos e interfieren con su funcionamiento. Esta estrategia nos ha permitido modificar la evolución de la paciente en correspondencia con la respuesta que se viene obteniendo al tratamiento impuesto. Se ha estabilizado la función respiratoria posibilitando reiniciar las secuencias de periodos en respiración espontánea, es decir, con el esfuerzo de la paciente sin necesidad del respirador mecánico, hasta que su evolución permita la independencia total del equipo, lo cual dependerá de la respuesta efectiva a las medidas terapéuticas que se realizan. Aún mantiene la habilidad de su sistema cardiovascular, por lo que ha sido necesario el apoyo con medicamentos a bajas dosis, lográndose un funcionamiento estable. Se trabaja intensamente en el control metabólico del equilibrio hídrico y de los electrolitos en sangre para garantizar que los diferentes procesos bioquímicos que se ejecutan en el organismo se realicen adecuadamente. La función renal se mantiene conservada y se alimenta a través del tubo digestivo. Desde el punto de vista neurológico se encuentra consciente, orientada, activa, cooperativa, coopera con el equipo de profesionales a cargo de su atención, con buena integración de la esfera cognitiva y de la esfera afectiva. El resultado obtenido con la estrategia de manejo intensivo en la cuarta semana de evolución permite que podamos reportar su estado de crítico, la severidad de las lesiones y sus consecuencias, con avance en la respuesta al tratamiento y un pronóstico reservado, sin que hayan desaparecido las condiciones que constituyen riesgo para la aparición de otras complicaciones. El equipo multidisciplinario a cargo de su atención continúa la evaluación y reevaluación continua y dinámica de su evolución para la adopción oportuna de las medidas terapéuticas que corresponden, lo que se fortalece con la cooperación de instituciones del Sistema Nacional de Salud, constituyendo una garantía para la atención integral de la paciente, disponiéndose para ello de todos los recursos necesarios para su atención.